Emocionados por la llegada de los Tres Reyes Magos, niños mexiquenses acudieron en compañía de sus padres al Auditorio Bicentenario del PRI Estatal, sitio donde gracias a la gestión PRIista recibieron un juguete y consejos cívicos para consolidar una mejor sociedad. El trabajo de gestión es un apoyo para la construcción de una sociedad sana y el mensaje más grande que quiero es que cuidemos mucho a los niños, porque infancia es destino y porque estos años en los que ellos están creciendo deben de recibir una buena educación, mucho apoyo. A esta actividad, organizada por la Secretaría de Gestión Social del PRI mexiquense, llegaron niños de distintos puntos de la entidad. Qué bueno que sepan que aquí en el PRI se los recibe con mucho cariño, con mucho amor y que aquí nos estamos formando también los hombres y mujeres que tenemos que atender a la sociedad y ver por ellos. Los niños coincidieron en que un buen obsequio está en los valores como el amor y el respeto hacia los demás. Yo me he portado más o menos y este año pues yo espero lo mejor para todos y quiero que todos convivan, que estén felices de este año. Que tengamos armonía en mi casa, que vivamos en paz, que a los niños que no tienen dinero, que donen mucho a esos niños. Que se porten muy bien, que dan a travesuras, que obedezcan a sus mamás, que saquen buenas calificaciones.